Por eso meружas aquí y voy a lanzar me anda Me viva por acá y no me puedo ganar Por eso me pones aquí y voy a lanzar me anda Esa me pones gonna a los tisitas y niña El jefe de mi alma es fort сожалению Por eso me pones aquí y voy a lanzar me anda Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá Con la llave de tu vida, y te lo digas Y te necesitas tenerlo Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá Por eso me pide aquí, y por la cancha de allá ¿Quién es? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!